CREADORES DIGITALES Hacking y tecnología sin voz. Hacking y tecnología sin voz, porque a veces nos quedamos afónicos de tanto hablar. De tanto cantar que nos regañan también. Pues si usted, sí, usted, el que me está viendo en este momento, si usted se ha quedado sin que le llegue su producto favorito, o de plano ya no hay stock en su plataforma favorita y dice que no saben cuándo va a llegar, pues seguramente está siendo víctima de la escasez de los chips. Esto que está ocurriendo no solamente en nuestro querido país, sino a nivel mundial. Y pues muchos medios y muchas personas han abordado este tema, pues diciendo que no, no se preocupen, tranquilos. Esto también pasará, como diría esa fábula budista. Pero, para platicar acerca de esto, tengo un invitadaso. Es un gran amigo mío. Pero aparte de eso, es ingeniero en sistemas electrónicos, que de esos hay pocos, así que atesórenlos por el Tecnológico de Monterrey, en donde también es profesor. Y además es director de operaciones de la empresa RGB Media, en donde realiza integración y ensamblado de componentes electrónicos para publicidad digital. Entonces, pues ahora sí que en pláticas, pues muy cercanas y de cantina, vamos a decirlo así, ahora que no se puede estar tanto en cantinas, vamos a decir que es cantina telefónica. Pues hemos platicado acerca de los pormenores de qué se está sufriendo en las aduanas, por qué no están llegando los productos y por qué no hay chips. ¿Dónde están los chips? Y no me refiero a las papas, sino a los integrados que no están llegando a su destino. Sin más ni más, aquí tenemos a nuestro gran invitado, el señor Cristian Tena. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de verlos. Cristian, ¿cuántos años sin verte? Ya, un rato, un rato. Hasta recuerdo que cuando lo conocí no era alcohólico o funcional ahora ya, en cambio de las cosas. Hay que mantenerse en algo en esta vida, y en este caso es el alcohol. El COVID ha acelerado las cosas. Es la risa más bordada. Potenció ahí algunas cosas que se traían guardadas, que no es algo nuevo, entonces. Pero pues bienvenido, me gusta verte. Pues sí, ha estado complicado, ¿no? Todo esto de los chips cada vez nos empieza a tocar en más aspectos. Se veía muy lejano, pero ahora ya empieza a tocar cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y de las, incluso de cosas de la cocina, de electrodomésticos. Claro. Sí, también la industria de automotriz, bueno. Ajá, esta, Tolina. De hecho, ese era el comentario que iba a hacer. La primera industria que levantó la mano y que dijo, oigan, tenemos problemas por acá, fue la automotriz. Y, pues, México ensambla mucho, entonces está muy ligado a la cadena norteamericana de producción. Entonces fueron los primeros que levantaron la mano de, oigan, ¿y mis chips? ¿Dónde están esos chips? Y también, personalmente, como distribuimos equipos de redes, nuestros mayoristas no tienen ni idea de cuándo van a tener los productos disponibles. No saben cuándo va a llegar. Y, pues, ahora sí que la pregunta de los 64.000 es, ¿qué está pasando y por qué no llegan los chips a donde tienen que llegar? ¿Y qué tiene que ver un chip con un coche? ¿Y qué tiene que ver un chip con los editimientos de cocina de los que estás hablando, Cristian? No, pues, yo creo que lo de los coches es una víctima más. No empezó desde ahí, empezó desde mucho más atrás. Es toda una serie de, una cadenita de eventos desafortunados, como aquella película. En donde todos empezamos a provocar un cambio dramático en el consumo desde que nos quedamos guardados en casa. O sea, el culpable de todo es el COVID. Primordialmente, sí. Desde, desde COVID. Algunos... Se quedó atorado, ahí en Egipto, también. Eh, tiene que ver. Desde, de entrada todo se quedó, todos nos regresamos a las casas. Entonces, bueno, al empezar a estar trabajando desde casa, necesitábamos una silla, una cámara web, un micrófono. Ya el mouse, se necesitaba el mouse porque la mano cansa solamente estar con el pad de la laptop. Pero eso a una escala dramática. Yo recuerdo que estuve buscando una cámara web y no había cámaras web en ningún lado, a ningún precio. Entonces, desde que, desde que estuvo lo de COVID, varias industrias en China empezaron a cerrar sus líneas de producción. Porque la demanda se colapsó, empezando, empezando en China mismo. Mi hermano está viviendo en Shenzhen y fue de los, de los primeros encerrados. Y cuando China se encerró fue a piedra y lodo. O sea, no podían salir para nada. Pero, del edificio en donde estaba, me contaba que, parecía como en estas escuelas donde un niño quiere ir al baño y le dan la llave. Un pase para que vaya al baño. Ya cuando regresa. Lo mismo, estuvieron aplicando en los edificios para que una persona del edificio pudiera salir a comprar comida. Entonces, regresaba a ese nivel. Entonces, realmente. De hecho, lo seguían con drones, ¿no? A las personas que no se quedaban en su casa y les decían, quédate en casa, quédate en casa a través del drone. No sé si vieron esos videos de China. O sea, donde estaba mi hermano, tal vez no ve tan, tan, tan alta tecnología. Pero si él no regresaba, no sería el que sigue. Entonces. Sí o sí regresas. Sí, sí tenía que regresar. Y tenían un pequeño comité vecinal y muy, muy, muy cuidadoso todo el tema para que realmente estuvieran encerrados. Entonces, las fábricas cerraron, cerraron bien. Todo, todo cerró. Recuerdo que se juntó perfectamente con el Año Nuevo Chino y nuestros proveedores de allá, pues, este, nos comentaron que literal no había nada. Realmente, desde ahí, desde diciembre, se empieza a desacelerar todas las, todos los envíos de China al resto del mundo. Entonces. Oye, ¿y de qué vive el resto del mundo con los productos? Porque el consumo en Occidente siguió un poquito, porque no llegamos a confinamiento igual, ¿no? Era stock. Exactamente. Es, era, realmente es difícil que se acabe, que se acabe todo de tajo. Y adelantándose al Año Nuevo Chino, desde diciembre, noviembre, diciembre, Occidente pide muchas cosas. Porque todo febrero es, es un mes casi muerto en China. No se, no se fabrica porque están de vacaciones y vacaciones es, no se fabrica nada. Entonces, estaba ese pico que ya se había ordenado y que realmente ya había salido antes del Año Nuevo Chino. Entonces, enviaron, enviaron a escala, se fueron de vacaciones y pues ahí fue confinamiento en China. Entonces, desde ese momento, fue el último gran resurtido a nivel mundial de todo tipo de mercancías. Y eso se vive año con año. Prepárate para el Año Nuevo Chino porque en enero, en enero ya es difícil que tomen tu pedido. A finales de enero salen los últimos barcos porque es cuando empiezan las vacaciones de Año Nuevo Chino. Finales de enero, inicios de febrero. Entonces, de ahí empezó el, se quedó el último stock. Y ya la gran mayoría de industrias de China ya no regresó a trabajar. En ese lapso, empezó a cambiar la demanda en el mundo de qué se estaba consumiendo. Entonces, tal vez consumir, no sé, elementos para la vida cotidiana, pues ya no. Ahora es electrodomésticos, gadgets, componentes para trabajar desde casa. Ajá. O sea que, recordando mis clases de administración, este, cuando la gente de los distribuidores pidieron estas órdenes, esos contenedores que lograron salir de China, ellos lo hicieron con una proyección de ventas sin tener en la cabeza el COVID. Y esos productos que llegan a Occidente llegan pensando en las necesidades del mundo sin enfermedad. Bueno, sin esa enfermedad. Y, este, pues de repente es así de, pues no, ya no necesitamos, este, no sé, sillas para fiesta. O sea, no va a haber fiestas, ¿no? Albercas inflables, este. Ok, ok, ok. Pero que si necesitamos y de eso se empezó a, se empezó a acabar, ¿no? Sí, empezamos a demandar rápidamente otro tipo de artículos. Aunque eso realmente empezó fuertemente en marzo, marzo-abril, ¿no? Pero ya empezamos a ver que en China había problemas. Ajá. Entonces, China no regresó a arrancar sus líneas de producción como antes. Y, en ese momento, nadie en el mundo sabíamos cuánto iba a durar. Dice, bueno, pues a ver, este, unos meses, dos, tres, cuatro meses máximo. Levanta la mano a quien pensó que en tres meses iba a estar otra vez trabajando. No, regresando a Semana Santa ya está todo listo. Ya estamos, hijo. Ya estamos. Como que hasta disfrutamos más de Semana Santa. Bueno, entre comillas. Entonces, muchas empresas no regresaron a volver a alzar sus líneas de producción. Un ejemplo de productos que hoy en día escasean, ¿no? Aquellas empresas que hacen lavadoras o que hacen refrigeradores. No, pues la demanda para hacer lavadoras, híjole, está difícil vender lavadoras. Entonces, sus líneas de producción las detuvieron por completo. Si detienes la línea de producción, a tu proveedor de microcontroladores, de circuitos, para ensamblar la tarjeta de control de esas lavadoras, le dices, no, pues estoy cerrado. Porque las lavadoras tienen microcontroladores. O sea, sí, llevan chips. Sí, llevan chips. Muy sencillos, pero llevan. Como las vacunas. Bueno, no como esa teoría de las vacunas con chips, pero, o chips en las vacunas. Pero son chips. Estoy retardado, me quedé. Son chips que no son de última generación, ¿no? O sea, no es el chip acá, Super Snapdragon, no sé qué, ¿no? Pero la lavadora lleva un chip, ¿no? Y alguien lo tiene que hacer. Pero, por ejemplo, yo tengo una duda. O sea, hablando de China, yo creía que la mayoría de las cosas están automatizadas, ¿no? O sea, si tienes... No sé, si creas chips y todo lo tienes automatizado, supongo que también empezar a producir no te va a costar tanto tiempo que tal vez una empresa mexicana que no tiene casi nada automatizado, que todo esa mano de obra, ¿no? ¿O no es así? Bueno, aquí viene mi teoría. O sea, si tú fabricas chips para lavadoras y el fabricante de lavadoras dice, pues, yo ya voy a cerrar. Entonces, tu línea de producción la giras a otro tipo de chips. Dices, ah, ok, tal vez ya no voy a hacer esos chips, ahora voy a hacer chips para micrófonos y además para computadoras. O sea, es como ponte a hacer mascarillas, ¿no? O sea, porque ahorita se necesitan. Entonces, pues, ponte a hacer eso. ¿Y qué tanto trabajo, qué tanto tiempo te cuesta hacer ese cambio de uno a otro? Sí toma su tiempo el poder rehacer tu línea de ensamblado. Y aunque el mercado es muy dinámico allá en China, pues, de momento está compuesto por muchos fabricantes pequeños. Y todos ellos se van hacia donde el mercado, hacia donde está el dinero, hacia donde hay más demanda. Y poco a poco el hecho de que ese chip para lavadora ya no lo vas a fabricar y vas a hacer otro. Esa tarjeta para hacer funcionar la lavadora tiene muchos componentes. Entonces, de momento ya te falta una parte y te falta otra y otra y otra. Y es difícil, de momento, si ya no eres prioridad para el mercado, poder encontrar componentes equivalentes porque cambia muy rápido. Empezó a haber escasez de pequeñas partes porque el mercado se está reconfigurando a una escala masiva. ¿Mundial? Sí. Pues sí, porque no se vendían lavadoras, pero sí tendrías que vender audífonos, micrófonos y todo eso, ¿no? Y, o sea, con la pandemia yo creo que la parte de los podcasts explotó muy cañón. Y todo mundo empezó a comprar, veías en Amazon y no había disponibilidad incluso de productos para tu podcast, ¿no? Micrófonos, cámaras, o sea, ni tampoco había de eso. Sí, eso es por la... Por otro lado, hay otro fenómeno económico interesante. Incluso antes de la pandemia, ya los fabricantes nos habían estado empezando a asustar con una subida de precios. Con una subida de precios de materias primas. Ya empezó a subir un poco el precio del cobre, el precio del plástico, el precio del aluminio. Y ellos lo habían empezado a comentar. Y todo el 2020 han empezado a subir las materias primas. Vaya, no dramáticamente, como tal vez estamos aquí acostumbrados en México. De, ay, ya subió un 5%, 10%, pero empezó a subir 1 o 2% diferentes componentes de manera individual. Y poco a poco, en algunas líneas de producto, hemos visto a lo largo de un año, hay un panel que compramos frecuentemente y de 20 dólares ha subido a 25 dólares a lo largo de un año. Hablando de China, eso es un precio bastante... un cambio de precio bastante interesante. Sí hemos visto, en general, un aumento de precio de materiales. Ahora, por otro lado, algo muy relevante que también ha cambiado la logística es, ya tienes un producto en China. Tal vez ya conseguiste stock de algún lado, ya tienes el producto armado, pero enviarlo para el resto del mundo, todo es... realmente todo es por barco. Sí hay muchos envíos por avión, pero principalmente todo es por barco. Entonces, muchos puertos cerraron. O el tiempo necesario para poder descargar un contenedor, se empezó a duplicar o triplicar. Entonces, se empezaron a crear dinámicas muy distintas. Estaba revisando en un artículo que, evidentemente, Estados Unidos es quien acapara más... tiene más puertos y donde llega más mercancía. Y esos contenedores deben regresar eventualmente a Asia. Entonces, como mandarlos cuesta... tiene cierto valor, pero prácticamente regresan vacíos. Los agricultores de Estados Unidos, del centro de Estados Unidos, mandan muchos granos a Asia. Seguramente soya, trigo, aquellos granos en donde no son fuertes los asiáticos. Entonces, empezó a haber tal desbalance de contenedores, porque algunos contenedores se quedaban varados por mucho más tiempo de lo normal en los puertos, que hay una escasez actual de contenedores. No hay suficientes contenedores en el mundo para abastecer las rutas. Entonces, algo que estaba pasando, que estaba afectando a los agricultores, es que esos contenedores ya son tan caros hoy en día. ¿Y qué es caro? Mandar un contenedor de China aquí a México nos llegó a costar $2,000 el contenedor. Hoy en día está en $9,000 entre $8,500 y $9,000. Se ha subido muchísimo de precio. Entonces, vamos a pensar que mandas un contenedor lleno de televisiones. Y, ok, es muy cara esa mercancía, te lo elevan de $2,000 a $8,000. El valor de la mercancía es más cara, ya me atoraron, pero bueno, no importa, se paga. Pero qué tal si en esos contenedores mandas colchas. Pues una colcha, por mucho que lo llenes, sí te duele el precio de pagar esos contenedores. Entonces, algunos de esos contenedores, al llegar a Estados Unidos, a los puertos, los mandaban en tren al centro de Estados Unidos a llenarlos de granos y regresarlos y iban de regreso. Pero ahora ya no los están mandando de regreso a Estados Unidos, porque es mejor mandarlos de regreso a China y que les traigan más mercancía que tengan ese doble propósito, porque hay escasez de contenedores. Entonces, hoy en día, conseguir contenedores está complicado. Hay un envío que queríamos que saliera este viernes y le comenté a nuestro broker por allá, oye, pues ya, una lana y tráetelo más rápido. Me dijo, uy, no, el siguiente contenedor es dentro de 15 días y eso si me lo pagas ahorita. Y así, ay. Ah, no. Eso está complicado. Entonces, el hecho de que haya menos opciones de transporte también eleva, eleva el, afecta la logística a nivel internacional. O sea que como comerciante tienes que ser muy selectivo en qué chucherías te vas a traer y cuáles no se pagan, ¿no? O sea, estás ya discriminado también por el deseo que tiene tu consumo, ¿no? ¿Quién me paga más el viaje? Y también, este, ¿qué chips tengo disponibles para armar esos productos? O sea, todo se junta. El margen de ganancia, ya chucherías, ya llaveritos de que se enciende un LED y hacen dos que tres cosas, híjole, ya es más difícil que te lo traigas. Entonces, productos de mayor valor. Ok. Oye, y hay una, hay una, bueno, hay diferentes, pues ahora sí como que, pues como perspectivas y lecturas que también hablan acerca de que esto también es geopolítica. Porque Irán ahorita hablaba sobre, pues oye, pues China está automatizado, pues ¿por qué no siguen produciendo, no? Pues ¿qué los detiene? Pero también se habla de que los, las fábricas que hacen los chips de mayor, de menores nanómetros, ¿no? De mayor tecnología, no están en China. O sea, China no tiene la tecnología para hacer esos, esos chips. Si están en Taiwán, que es el némesis, ¿no? Es el gobierno adversario de China, ¿no? Digo, protegido por Estados Unidos, este, pero no es China, China, es Taiwán. Entonces, aquí el asunto es que se nos juntó también esa parte de, pues, tener a Estados Unidos bloqueándole la compra a China de las máquinas que imprimen los, bueno, que hacen los chips más chiquitos. O de mejor, de mayor tecnología. Y Taiwán, que, pues, me imagino que también está saturado haciendo chips para cosas que le piden más, ¿no? ¿Cuál es tu lectura de ese lado? ¿Si hay un problema geoestratégico, geopolítico? ¿O realmente fue el mercado el que está llevando todo esto? Pues, realmente las máquinas para diseñar chips de última generación. Es una empresa holandesa llamada ASML. Y ellos fabrican las máquinas, bueno, ellos y también IBM e Intel. Pero, bueno, ellos estarían alineados con políticas que traza Estados Unidos, 100%. Entonces, ellos hacen esas máquinas y se las venden principalmente a Taiwán, para Taiwán, a Corea, para Samsung. También para China, para Japón, para Sony. Entonces, realmente esos chips de última generación para celulares o para tarjetas procesadoras de gráficos están, están en, no están en China. Y, efectivamente, aunque China está buscando poder adquirir esa tecnología porque no es fácil desarrollarla, aunque China tenga un músculo importante, está muy atrasado en estas máquinas para diseñar chips de última generación. Se crea un cuello de botella porque estas empresas solo se las fabrican, solo se las venden a, como ya decíamos, a Samsung, a Sony, a Intel. Y aunque ellos hacen los chips, a final de cuentas, esos integrados para, principalmente para implementar la arquitectura ARM que está en la mayoría de nuestros celulares, el celular, pues, se manufactura en China. Tenemos acá, estamos en Clubhouse, y tenemos a Fernando Santillanes de Milenio también, a Maca, Daniel. Fernando, ¿quieres hacer alguna pregunta? ¿De casualidad? ¿O alguien que quiera levantar la mano? Abrimos el espacio por si. Ok, ¿no? Bueno, ok, seguimos conversando. Cristian, también lo que veo es que ese es un problema que va a llevar años. Es decir, por acá, en las últimas notas, se menciona que posiblemente esto pueda tomar de dos a tres años. ¿Esto es correcto? ¿Es una aproximación correcta? Es difícil saber cuánto tiempo. Yo confío en que no sea tan prolongado de dos años. Yo pensaría un espacio más allá de un año porque la tecnología la tenemos. El principal problema es el acomodo logístico y el reacomodo económico. Y creo que en eso nosotros los humanos somos muy eficientes en hacer todo lo posible por resolver aquel problema siempre y cuando obtengamos algún beneficio económico. A ver, el mercado demanda tal cosa, hay que hacerlo hasta lo imposible por poder surtirla. Entonces, no necesitamos crear una nueva tecnología para satisfacer la demanda que hoy en día sabemos muy claramente dónde está, ¿no? Eso es interesante porque puede traer a nuevos actores económicos que han estado desconectados, ¿no? ¿Quién es la potencia hoy de manufactura? Pues es China. Pero no es el único, ¿no? Yo creo que factor humano hay por todos lados, en otros países, en Latinoamérica. Pero yo creo que es un momento interesante para poder encontrar y llenar aquellos nichos que hoy en día vemos que nos están, que han quedado descubiertos por esta logística internacional. Oye, ¿y de verdad, Cristian, es tan difícil hacer estos chips de última generación? Es decir, cuando uno lo escucha, el problema desde fuera dice, pues ya, pues fábricalos tú, China, ¿no? O sea, tú estás haciendo todos los productos, pues haz los malditos chips y ya sácanos de este apuro, ¿no? O sea, como que tiende uno a simplificar estas cosas. Pero de alguna manera no le han vendido la tecnología a las empresas chinas para que ellos los fabriquen, pero ellos tampoco lo pueden desarrollar. También dicen que tienen un atraso tecnológico de ciertos años para lograrlo. Entonces, siguiendo esta misma línea, ¿no podemos traernos esa tecnología para México, para el sur de Estados Unidos? No sé, o sea, empezar a producir en otro lado que no sea específicamente China. Pues diseñar estas máquinas que hacen circuitos integrados sí es difícil. No es trivial desarrollarlas. Y como tal, cuando vienen máquinas nuevas, pues la anterior no se va a la basura. O sea, no sé, se la van pasando a otras empresas que diseñan chips que tal vez no necesiten un grado de integración tan minúsculo. Entonces, hoy en día yo creo que el negocio está principalmente en diseñar productos, en encontrar soluciones a problemas ya utilizando estas máquinas. Yo creo que el problema de fabricación de chips se va a solucionar en no mucho tiempo. No creo que sea necesario reinventar nuevas máquinas. Esa parte del mercado ya está solucionada. Veo difícil, tomaría muchos años para alguna empresa o algún país poder diseñar esas máquinas. Claro, y bueno, no sé si también esto puede ser una oportunidad para que se retomen. Bueno, estábamos desde hace meses ante un debate que prohibía a empresas como Apple el poder repararlo. Entonces, tal vez esta escasez nos permita retomar chips de otros equipos. No lo sé, o sea, apostar un poco más por la reparación en vez del consumo, porque evidentemente pues esto va a desacelerar toda la industria de smartphones de, pues sí, la llegada del iPhone, creo que ya es el 13 o 12S. O sea, todo lo que se venía con un tren y con un avance ya muy programado, pues posiblemente eso también se vea afectado, ¿no? Ahí tocas un punto muy interesante, ¿eh? Sí, yo creo que esa idea de utilizar lo que ya tenemos, ya sea repararlo o encontrarle un nuevo propósito, ahí podríamos tener un nicho de oportunidad muy interesante. Hay una tarjeta que se ocupa bastante, no recuerdo el número de tarjeta, bueno, no es relevante, pero... Este, American Express, no sé. Los últimos cuatro dígitos. Es una tarjeta que se usó en China para hacer access points. Entonces, utilizaban un microcontrolador, un microprocesador muy peculiar, y de ahí ese mismo integrado, como lo hicieron a una escala masiva, lo empezaron a ocupar para otro tipo de electrodomésticos. Entonces, considero que hay bastantes componentes desaprovechados, líneas de producción que, no sé si eres HP y fabricas 40 mil laptops, pero ya en la laptop número 35 HP dice, no, 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 este modelo ya lo sacamos, porque ahora ya vamos a cambiar de procesador. Pues, muchas de esas tarjetas se van al mercado secundario, y en China, en Shenzhen, hay bastante suministro de, entre comillas, de segunda mano, que yo creo que no se ha aprovechado como debería. Claro, y estamos ante este debate que en Francia, en los últimos meses, había puesto una multa a Apple por no poder reparar o por no poder abrir, y a partir de ahí, bueno, este preciosismo que tiene esta marca en específico, y pues, bueno, también ha sido algo que algunas empresas han copiado, pero que sin duda va a estimular el que se recuperen, de alguna manera, cosas para que puedan funcionar, y que eso tal vez nos traiga un poco esta idea de la ecología, de que se puedan retomar y que no todo sea consumo. Por ahí hay un meme también que me parece muy alcalce en este momento, en el que está Greta Thunberg, que es esta gran ecologista de la generación Z, que dice, todos deberíamos de tener coches eléctricos ya, y de repente sale un chico en una mina de África diciendo, sí, claro, estamos tratando de sacar el litio lo más pronto posible, y esto, pues, bueno, también está ahí como incluido también el tema de los chips y de la ecología, pero bueno, creo que el paso más obvio para los mexicanos, para los que nos gustan los mercados de pulgas, pues es eso, es retomar también, ¿no? Oye, entonces la moraleja sería, destapa tu electrodoméstico viejo, y ves si le puedes canibalizar algunas partes para ponérselas a lo que te falló por ahí, igual y tienen el mismo número de chip, ¿no? Pues en general en México sí tenemos una cultura de reparación fuerte, a diferencia de otras partes del mundo, no sé si por necesidad, por ingenio, pero yo creo que esta parte se puede aprovechar, la podemos explotar aún más. Ojalá que sí. Muy bien, señor Cristian, le agradecemos muchísimo esta plática, y que haya sido tan didáctico con nosotros, acerca de cómo está percibiendo usted este proceso, y esta evolución de la escasez de los chips, pues ahora sí que de todos los productos que nos llegan de China, y que nos hayas compartido pues esta lectura, y esta visión que tienes, pues al estar importando, pues ahora sí que producto electrónico, y reparándolo, y ensamblando, y bueno, todo lo que conlleva. Esperamos que... No, 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 pero espérame, ¿qué vamos a hacer con la wishlist de Amazon? O sea, por favor dime, ya, 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 mejor, mejor no comprar cosas, este, nos esperamos, este, ¿qué conviene hacer ante esas compras de las 3 de la mañana, que estás viendo Amazon, y de repente te convences que necesitas un nuevo micrófono, o algo así, es mejor comprar, no comprar, esperarse, reparar, en este contexto, ya como cerrar así, un tip muy práctico, ¿qué recomiendas? Ya, ya viene el hot sale. Está, y es que este hombre está conectado conmigo, muy bien. Él sí está haciendo su charla. Vean algo interesante, no sé ustedes, ¿cuándo fue la última vez que cambiaron su computadora? Uy, Ya tiene rato, ¿no? Ya sé, estoy, con un hilo. Como 12, pero recuerdan, no sé, hace 10, 15 años, que realmente la cambiábamos más seguido, y el hecho de cambiarla, había una diferencia notable, de un cambio a otro, era, Y ahora sí ya, va mucho más rápido. Ya, sí, sí, hubo un cambio que era de colores, ¿no? Bueno, a mí me tocó ese cambio, pasar de un monitor monocromático, uno de colores, lo siento. Sí, pues sí, sí fue significativo. Digo, últimamente, los últimos, no sé, si de 10 años para acá, 7 años para acá, el hacer esos cambios, al menos en la mayoría de actividades que, que hacemos, y eso que estamos en tecnología, pues, ya está un poco forzado el, voy a actualizar mi procesador, de un año a otro, no. Y creo que lo mismo ha estado pasando con los celulares. Cambiaba muy frecuentemente. Y ahora ya, ya no tanto. Ya, ya, será cada año ya estabas, que te quemabas las habas por el cambio de plan, para que te diera uno nuevo. De caerle. Ahora no tanto, y ojalá esa misma necesidad, pues, se propague a los gadgets que tenemos alrededor, ¿no? Porque creo que eso es algo, eso es algo bueno, sano, no sé, que, que, que podemos, que podría no forzar tanto el mercado. Y, y ya como para, para terminar, no extender también el, tanto el tema, este, lo que se me viene a la mente es que también, eh, todo esto, la necesidad de que haya ser todo inteligente, en la casa inteligente, eh, esa tendencia también podría tener un cierto retroceso, porque, pues, si, si estoy esperando un, un Alexa que tenga, que tenga todas esas funciones, pero me venden más rápido una bocina, Bluetooth, eh, que, que cumple las funciones, eh, tal vez mínimas que yo necesito, pues, eso también, tal vez pueda también desacelerar esa, pues, esa, esa adopción, ¿no? Esas opciones, no sé. O sea, en lugar de Alexa, tendrá Yatsiri, la bocina. Yatsiri, claro. Qué bueno. Sí, No, pero, o sea, digo, no. Yo creo que eso, eso va a ser, algo bueno, porque. Claro, claro. Eso es algo bueno, porque, y aquí nos hará, nos dará su opinión, Irán, va, esperemos que haga que madure, que la seguridad que vienen en esos dispositivos mejore. Vamos a tener a la gente de Amazon Devices aquí. Y. Está en pañales. No, 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 no podría hablar. Sigues prometiendo de eso, Alina. Sigues prometiendo, eh. Es que ya está cerrado, bueno, ya está, ahí está, es la imita, ya, ya está, está bien, no me tires. No sé, no sé de Amazon, pero en general el grueso de los dispositivos IoT sí están para llorar. Sí, 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 completamente de acuerdo. Pues, hay mucho todavía que, que hablar, Cristian, y esperemos que este tema, pues, siga, siga evolucionando, y pues, bueno, aquí te tendremos en el programa platicando tal vez, este, después del hot sale, por supuesto, pero, pues, bueno, platicando a ver que, a ver cómo, cómo lo hemos ido resolviendo a lo largo del 2021. ¿Algún último mensaje, Cristian, que quieras compartir o, saludo, lo que, lo que gustes? Pues, este, agradecerles la, la invitación y con, con, me gustaría participar nuevamente con ustedes en, en, en algunos otros temas, es, y con su audiencia. Claro, claro, bienvenido, súper bienvenido. Claro que sí, esta es tu casa, señor Cristian, y cuando gustes, acá estamos. Muchas gracias por su participación por acá. Muchísimas gracias, Cristian. Nos vemos. Bye. Muy buenas noches, gracias. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify, y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales.